El senador Pichetto evidentemente está frustrado por lo que le está sucediendo en la política nacional y provincial, probablemente el descubrir que no es el candidato del gobierno, el descubrir que está de alguna manera en la... lo pudimos recoger en la avenida de los ministros que estuvieron en estos últimos 15 días haciendo campaña política en la provincia, donde manifestaron claramente en el caso de Randazzo, que Scioli era un representante de las corporaciones nacionales y él inclusive hasta llegó a pintar sus carteles en esa misma ciudad donde hizo las declaraciones de Randazzo respecto de ser el posible vicepresidente de Scioli, evidentemente el gobierno nacional tiene otros planes, Rossi el otro ministro cuando vino habló de distintas parcialidades que podrían ser los herederos en la nación para el próximo gobierno, entonces frente a estas situaciones más las situaciones de frustración de la política provincial en la medida que, bueno, que no pudo seguir impidiendo que la legislatura no funcione y ahora la legislatura va a empezar a funcionar y darse las autoridades como corresponde, lanza esta especie de cortina de humo basada en absurdos, en cuestiones realmente que a mí me ofenden inclusive en lo personal, porque yo no sé dónde habrá estado en su vida el senador Pichetto, el actual senador Pichetto en los años de la dictadura, yo fui perseguido por la dictadura, nunca hice al araca de eso, sufrí situaciones de persecución en esta misma provincia y yo nunca le haría a los demás lo que no me gustó que me hagan a mí en algún momento tan duro de la vida. Entonces habla de cuestiones que además tan falto a la verdad es que él acusa a un funcionario, un funcionario que es un funcionario nombrado en blanco legalmente hace casi dos años en esta provincia, que fíjese lo que son las casualidades cuando a mí me lo recomendaron porque yo lo conocía a este funcionario y sabía de su capacidad y su formación en lo que hace a distintas cuestiones de orden tecnológico en relación a la investigación policial. Como yo no lo conocía a quien era su autoridad máxima en ese momento que era el ministro Casal, fue el senador Pichetto el que me hizo de nexo para que lo pueda traer a la provincia y él está con una licencia sin goce de sueldo en su lugar de origen y está trabajando acá en blanco ilegalmente, así que todo lo otro que está diciendo me parecen, alguna de esas cosas barbaridades, hablar, meter a su hijo en el medio una vez más me parece patético realmente y pensar que en esta provincia podemos hacer alguna de estas cosas es realmente un absurdo que no vamos a tolerar que, bueno, puede decirlo porque de hecho tiene la libertad para decir lo que quiera, pero tendrá que hacer las denuncias, probarlo y hacer lo que considere conveniente. Habla de escuchas telefónicas. Por supuesto, esas cosas de ninguna manera forman parte ni de nuestro arsenal ni de nuestra capacidad tecnológica de poder hacer este tipo de cuestiones que además están absolutamente alejadas de lo que son estos conceptos de lo que significa así hacer inteligencia en democracia, que es lo que habitualmente, digamos, y el senador con los cargos que ha ocupado y ocupa sabe que hablar de esto con tanta liviandad es una irresponsabilidad muy muy grande. Pero bueno, allá él en su frustración y su desesperación, vamos a ver cuántas cosas más nos puede llegar a decir en estos días.